Empezamos este curso escolar dentro de un marco mejor que el anterior, principalmente porque el personal docente, el personal que trabaja en los centros educativos, está vacunado, porque el alumnado mayor de 13 años ya tiene al menos una dosis de la vacuna, porque se ha aumentado el profesorado, en concreto en la Ciudad de Valencia, alrededor de un 15% más, y eso es muy importante, sobre todo porque el objetivo es defender la presencialidad y sobre todo luchar contra el alfantismo escolar, como sabéis, dentro de la Concejalía de Educación es uno de nuestros principales objetivos. Además, también se mantiene el aumento de monitores de comedor, hemos aumentado también los proyectos educativos, este año tenemos más de 150, y estamos trabajando también dentro del contexto de los comedores escolares, dentro del Consejo Municipal Alimentario, para que también los pliegos de los nuevos comedores escolares puedan tener una alimentación mucho más sana y mucho más sostenible, no solo porque es un objetivo saludable, sino también porque es una educación fundamental para los más pequeños.